¿Qué tal ha ido el día, tío? Buah, tía, estoy todo contenta. No sé, tíos. Hemos discutido y estoy todo rayado. De verdad. Y no paro de pensar que está hablando con el pavo este y... Vete a todos a ver. ¿Te acuerdas el currículum que envié la semana pasada? Pues me han pillado. Que dicen que buscaban a gente con mis habilidades y nada, que empiezo la semana que viene, que me han encontrado piso en la ciudad y todo. Bien, ni fu ni fa. He estado en el hospital. Quería que te sea mi abuelo. Encima, últimamente no dejo de suspender y tenga a mi madre con un mosqueo. No sé, tío, me entienden unas ganas de mandarlo todo a... Tío, no le des mal vueltas. Nos metemos esto y nos olvidamos de todo un rato, de verdad, tío. No sé yo, ¿eh? ¿Qué dices, tía? Pues mira, tenía una sorpresita pero te la voy a dar ahora. A ver, es un regalito. ¿Te apetece que nos la hagamos y salimos esta noche? Sí, mañana nos dirán que tiene, pero... Bueno, que ya acabas las clases, tío. Tengo unas ganas de salir de fiesta esta noche y estás de vuelvo y por la mañana, ¿sabes? Buah, pues genial, porque pensábamos ir al Kraken. Habíamos pillado esto. Buah, tío, en verdad me apetece, pero... no me moda mucho el ambiente de Kraken. Yo creo que paso. ¿Seguro? Vamos a meternos todos. Claro, tío, haznos caso. Que eso está muy bueno, lo que vamos a ir. ¿Sí? Sí, sí, sí. La verdad. ¿Cómo te gusta lidarme, eh? Pues claro que me apetece, que además hace un huevo de tiempo que no tomo. Perfecto. Nada, no te preocupes, paso. Bueno, pero vienes igual, ¿no? Claro, tía. Bueno, venga, va. Tío, sin pensarlo. No todo en esta vida es importante, pero el momento de decidir no es una tontería. Respétalas. Escúchate. No todo en este video, no todo en este video. Gracias.